Unión Divina Pon en mis ojos una mirada De ternura, armonía, felicidad Pon en mi boca esas palabras Que quieres que comparta con los demás Pon en mis manos tu dulce toque De bendición, sanación y hermandad Pon en mis manos tu dulce toque De bendición, sanación y hermandad Es que yo quiero ser un instrumento De tu gracia y tu onda Es que yo quiero ser un fiel guerrero De tu obra contra el mal Es que yo quiero ser un instrumento De tu gracia y tu onda Es que yo quiero ser un fiel guerrero De tu obra contra el mal De bendición en bendición Siguiendo tus caminos, señor Pon en mis ojos una mirada De ternura, armonía, felicidad Pon en mi boca esas palabras Que quieres que comparta con los demás Pon en mis manos tu dulce toque De bendición, sanación y hermandad De bendición, sanación y hermandad Pon en mis manos tu dulce toque De bendición, sanación y hermandad De bendición, sanación y hermandad Es que yo quiero ser un instrumento De tu gracia y tu onda Es que yo quiero ser un fiel guerrero De tu obra contra el mal Es que yo quiero ser un instrumento De tu gracia y tu bondad Es que yo quiero ser un fiel guerrero De tu obra contra el mal De tu obra contra el mal